Hola amigos, bienvenidos al que es ya quinto tutorial acerca del gran Earth Reborn. Esta vez nos vamos a adentrar en los tecnicismos que hay que aprender a usar a partir del cuarto escenario que viene en el libro de escenarios. Bueno, vamos a recordar que el juego no es difícil ni complejo, pero tiene un montón de posibilidades de reglas y en cada escenario que nos aporta el libro de escenarios vamos a ir introduciendo nuevas enseñanzas. Para empezar nos van a enseñar el tenemos, bueno nos van a enseñar o más bien vamos a tener que aprender a leer el sistema iconográfico de frases. ¿Y qué es este título tan pretencioso? Pues básicamente es un sistema por el que el juego presume de no tener texto. Bueno, hay muchos juegos que presumen de que no se necesita saber inglés ni ningún otro idioma para jugar a ellos porque en el transcurso del juego no hay que leer nada. Otro ejemplo sería, por ejemplo, que me venga así a la memoria rápidamente, pues ciclades. Bueno, esto en parte es verdad porque realmente al final siempre nos remiten a tener que leer un manual para aprender de qué va la cosa y muy habitualmente y muy habitualmente a un glosario o un resumen de las reglas que se nos describen con iconos porque precisamente en eso consiste el IPS, líneas de iconos que nos describen distintas funciones. A saber, habilidades especiales de los distintos personajes, tanto del norad como salemitas aparecen abajo del todo en la ficha de cada personaje. Si tienen, no todos ellos tienen. Sin embargo, lo que son las habilidades de los personajes lo trataremos más adelante porque es también una de las cosas que entran hacia el final del juego. Recordar que en este súper tumulto de características que hay en la ficha de cada personaje seguíamos un orden de lectura y de aprendizaje que empezaba por aquí. Seguía por aquí, daba por aquí la vuelta, seguía bajando. Ahora, ahora en lo que vamos a aprender hoy empezaríamos con estos iconos, luego seguiríamos por aquí y terminaríamos con las habilidades de personaje que están aquí en la parte baja de la ficha. Pero el sistema iconográfico nos permite su lectura. ¿Qué más nos permite leer? Pues en un juego tan súper temático no solo vamos dando tumbos por habitaciones Bueno, por ejemplo, en el gimnasio es un sitio de paso, las máquinas de gimnasio pueden bloquearnos la visión Tienen una resistencia, lo que habíamos aprendido en vídeos anteriores También podremos buscar, cosa que también veremos más adelante, bastante más adelante Pero en otras habitaciones, como por ejemplo la habitación de los pacientes, la enfermería, el puesto de mando Pues vamos a ver que hay efectivamente líneas iconográficas de símbolos Que tendremos que leer con el sistema, con el IPS En exteriores no suele haberlo, aunque también creo que hay alguno, el cementerio tal vez, no estoy seguro Y sobre todo en interiores hay bastantes habitaciones, no solo las que he sacado Porque hay laboratorios, cámaras criogénicas, la sala de lanzamiento de misiles Pero bueno, esto a efectos nos sirve para aprender, el gimnasio por ejemplo ya descartémoslo porque no tiene El taller de ensamblaje de robots también tiene su propia línea iconográfica Y bueno, pasaremos a explicarlas un poco más adelante Adicionalmente, en el equipo, por ejemplo las armas, como el sable, pues no, no tienen una línea iconográfica de símbolos Simplemente tienen los símbolos que ya hemos aprendido a leer a efectos de atacar o disparar o lo que sea De peso, de munición y luego, bueno, bastante complejo sistema para buscar que serían todos estos símbolos Sin embargo hay otros objetos, otros objetos como la máquina de crear interferencia de radio Pues que van a tener su propia línea Que es, como digo, lo que sustituye, que aquí venga un párrafo escrito como en otros juegos Como podría ser, pues yo que sé, mansiones de la locura, claustrofobia, en fin Bien, básicamente el sistema, el IPS, el Iconographic Paragraph System O no, perdón, el Iconographic Thrashing System Estoy llevando yo fino a mi lectura Nos va a decir en qué momento del turno podemos ejercer el funcionamiento de esta propiedad, acción o efecto Que puede ser en la fase de iniciativa Aunque normalmente, o en la fase final, pero normalmente va a ser en la fase A En la de acción, es decir, en la que gastamos En la que nuestros personajes efectivamente actúan Vamos a tomar al profesor Kendal Porque es especialmente hábil en estas materias Nos va a decir los puntos de base que tenemos que gastar de acción Porque, como todos siempre vamos a poder gastar más Y bueno, luego nos va a decir, entre otras cosas Bueno, alguna circunstancia especial En este caso sería la necesidad de tener un cadáver a mano Este es un tecno-nigromante Luego nos va a decir qué tenemos que tirar Qué tenemos que tirar para hacer funcionar Para hacer funcionar la función a la que estamos optando Si es que hay que tirar algo Aquí, aquí es donde nos vamos a la parte derecha de nuestra ficha Vemos los tubos de ensayo Nos dicen que tenemos que tirar una tirada de ciencia Nos va a decir el número de éxitos que necesitamos En esa tirada Y nos dice el efecto Y claro, bueno Yo aquí sé que este careto horrible Significa que si tenemos Si gastamos en la fase de acción Dos puntos de mando Tenemos un cadáver a mano Superamos una tirada de ciencia Bueno, no solo superamos Conseguimos cuatro éxitos Vamos a crear un zombie Claro, así dicho Bueno, parece un poco extravagante Pero, bueno La verdad es que funciona bastante mejor De lo que podría parecer este sistema Efectivamente hay que leerse las reglas La gente que no tenga fluidez con el inglés Más vale que se abstenga de este juego Aunque trate de conseguir una traducción por algún sitio Pero la verdad es que una vez que lo leemos una vez Es bastante intuitivo lo que significa cada línea De iconos Bien Entremos en lo siguiente Que hay que aprender para jugar a cuarto escenario Y los siguientes Y que está íntimamente con el sistema iconográfico de frases Que es la interactuar Hasta ahora Hasta ahora Habíamos jugado con las fichas O mejor dicho, las losetas Que ya me corrigió un aficionado Las losetas de órdenes Habíamos jugado con ellas Pero no empleando todos sus simbolitos Habíamos jugado básicamente con el hombrecito Que anda Para efectos de movimiento Con la pistola, efectos de disparar Y con el cuchillo, efectos de combate cuerpo a cuerpo Bien Ahora vamos a empezar a usar Un nuevo simbolito Que es la mano La mano Vemos que todas estas losetas De órdenes Aparte de símbolos a los que ya estamos acostumbrados Tienen otros La pistola, la lombra y el cuchillo Tienen otros dos A los que no estamos acostumbrados Al menos no hasta ahora Que son la lupa Que será para buscar Y que tocaremos más adelante todavía Y la mano Que es para interactuar ¿Y qué significa interactuar? Pues en el caso de las Habilidades personales De los personajes No vamos Que voy a sacar a alguien más de honor Para Para que tengamos un ejemplo Vemos que todo el mundo Sus Sus habilidades No No necesitan de una orden Al fin y al cabo Son cosas innatas Y que Bueno Incluso pueden ser habilidades Pasivas Del tipo de que Que si Ya Vázquez Es vista Por Por Frank Einstein Frank Einstein Se va Se va Estoy poniendo Estoy equivocando Si Vázquez La heroína del Norad Es vista por Frank Einstein Que está enamorada de ella Va a cambiar de bando Por ejemplo Como ejemplo De actividad pasiva Que no requiere ningún tipo De activación Hay otras Hay otras Que si que requieren Una activación Y gastos Y un gasto de puntos No Miento Porque Esto de Vázquez También requiere gasto de puntos Perdón Pero bueno En resumen Las habilidades Especiales De los personajes No No requieren De ficha Pero Pero El empleo El empleo De Objetos Como Las interferencias El aparato Para crear interferencias Estoy buscando Aquí Alguna cosita Curiosa Por ejemplo Colocar una mina Colocar una mina O lo mismo Que la mina El explosivo Plástico O Usar Un jetpack Jetpack Pues van a Van a requerir Lo mismo Lo mismo Que si usamos Determinadas líneas De información De ciertas habitaciones Van a requerir El uso De una orden De interactuar Vemos que Algunas cartas Incluso tienen una doble línea ¿Por qué? Porque nos ponen una línea Descriptiva De cómo Se activa El aparato Y una segunda línea Que nos explica En qué consiste Bueno En el caso de la mina Muy evidente Tenemos que gastar Puntos de mando Para realizar una tirada De mecánica Sacar al mando Unos dos éxitos Y activar Un temporizador Allí Que existe la ficha Ahora mismo No la tengo A mano O En el caso De las interferencias Para pasar de Apagado A encendido Del aparato Y luego nos describen Lo que hace Que en el caso De la mina Pues es un petardazo En un área En un área Luego se nos describe El daño Pues como si fuese Un ataque normal Bien ¿Y cómo funciona La interacción? Pues exactamente Igual que mover O disparar Tenemos Voy a tomar como ejemplo Como decía Al doctor Al profesor John Kendall Jr Uno de los líderes Malignos líderes De esa lemita ¿Por qué? Porque es un personaje Que Visto en escenarios Anteriores Pues es bastante Entendeble Mueve poco Tiene poco aguante Pelea peor Las dotes de mando Pues bueno Tampoco son muy allá Pero es que Su punto fuerte Aparte de su habilidad De crear zombies Pues es que es un hombre De ciencias El hombre que necesitamos También para buscar Que ya lo tocaremos Más adelante Pero para labores De mecánica O de ciencia Es el hombre Que necesitamos Y evidentemente Va a ser Mucho más efectivo Que otros personajes Con más músculo O otros Como por ejemplo De cerebrados Como los zombies Que como veis Tienen cero Y cero Bien O sea No son muy aptos Para realizar Este tipo de actividades Cuando queremos Interactuar Con uno de nuestros objetos Como por ejemplo Poner la mina Pues cuando sea nuestro turno Tendremos que Poner Una ficha Que contenga la mano Asignarle A partir Del número De puntos de mando Que nos digan Lo mismo Respetando Nuestros máximos De equipo E individuales Y podremos Asignar puntos adicionales Si queremos tirar Dados adicionales Para mejorar Nuestra probabilidad De que En la tirada Que nos piden Es decir De mecánica El profesor Kendall Tiene dos dados amarillos Solo de base O sea de base Que es bastante alto Pues añadir Dados adicionales Para conseguir Los tres éxitos Que exige Las interferencias En este caso Poner una mina En este caso Que también es una Tera mecánica O colocar El temporizador De la dinamita Que requiere Tres éxitos Tomamos Nuestra puntuación Base Dos dados Más uno más Por el punto adicional Que gastamos Y efectuamos La tirada Pues Hubiésemos Obtenido Tres éxitos En caso De sacar Un crítico El crítico Cuenta por Tres éxitos Y Ya lo demás Es historia Comprobar Si lo hemos conseguido O no lo hemos conseguido Lo de siempre Contra más interés Pongamos en realizar Una actividad Más probabilidades Tendremos De lograrla A partir de ahí Los efectos Son diversos Bueno Las interferencias De radio Es para unas reglas Posteriores En los que hay Puntos de espionaje Bueno en fin Vamos a dejarla aparte Las minas Pues dejaremos Un token puesto Señalando esa mina Y que Explotará En un momento dado Llevándose por delante A quien esté cerca O como O no olvidemos Que en este juego Se puede destruir todo Muros Muros Elementos De escenografía O También por supuesto Elementos Que otros personajes Podrían haber usado En su propio beneficio Cosa Muy interesante Otros objetos Más de acción Como el jetpack Pues nos van a permitir Volar Volar Seis casillas Ignorando Vale Elementos O Cosas que nos entorpezcan El camino La baraja De equipos Bastante amplia Hay bastantes armas Pero también Hay bastantes gadgets Muy interesantes Claro que Como digo Conviene empollarse Antes El manual Al final El manual Viene un glosario Que explica Bastante bien Y bastante detenidamente Lo que Viene a ser la traducción De cada línea Iconográfica De sistemas Adicionalmente Mientras correteamos Por la mazmorra En la que nos encontremos Encontraremos habitaciones En las que podremos Realizar Actividades En ciertas habitaciones Como esta Dará igual La casilla En la que nos encontremos Sin embargo En otras como esta Se nos exigirá Se nos exigirá Por este simbolito Que estemos Encarados Por ejemplo Esta es la habitación La enferma Bueno La enfermería Es la sala de reposo De los pacientes De la enfermería Y en cualquier casilla Podremos efectuar La tirada En la enfermería Tenemos que estar Encarados A los útiles De la enfermería Aquí simplemente Conestar Conestar Esto por ejemplo Es un ejemplo De habitación Que no requiere Orden de interacción Si en la fase De iniciativa Estamos nosotros Si no hay un drival Vamos a tener Puntos adicionales De mando Una opción Muy interesante Muy interesante De cara A como terminar Un turno Dominando Esta habitación Por otra parte Otro ejemplo Muy interesante Es que si estamos En el taller De ensamblaje De robots Y estamos Encarados Encarados Por ejemplo Si el profesor Kendal Estuviese Aquí No miento Esto es un ejemplo De habitación Que tiene Una doble función Doble función Bien Porque nos dice Si estamos En cualquier casilla O sea por ejemplo Aquí Aquí O aquí En nuestras tiradas De mecánica Sin gastar nada En cualquier tirada De mecánica Que hagamos Para cualquier otra cosa Como por ejemplo Poner las minas O lo que sea Vamos a tener Dos dados adicionales ¿Por qué? Porque bueno Se supone Que estamos rodeados De herramientas Que nos facilitan La tarea Y atención Que el profesor Kendal Bueno Antes hemos estado Tirando mecánica Pues tendría Dos dados Más dos Más dos O sea cuatro dados Toma ya Recordar Que un personaje Aunque tenga Un cero Total Siempre lo puede intentar Si gasta puntos De orden adicionales O tiene algún tipo De bonus Sí, sí O sea que los zombies Aunque con bajas probabilidades También pueden realizar Este tipo de labores Y habría una segunda línea En la que Si estuviésemos encarados Aquí Tendríamos un bonus Al tema De buscar Que es un tema Que como digo Trataremos más adelante Pero Vemos otro Otro ejemplo De opciones ¿Por qué? Pues porque Aquí debe ser un espacio Con cosas interesantes Eso si Alguien no ha llegado antes Y ha reventado Ha reventado este espacio Que tiene una resistencia De cuatro En cambio Esto no se puede reventar Porque es toda Afecta toda la habitación Ejemplos de utilidades Pues en la enfermería Es bastante evidente Que nos dice Que si estamos encarados Si el profesor Kendall Está encarado A la mesa De la enfermería Que a su vez Tiene también Resistencia cuatro Tapa línea de visión Etcétera Etcétera Y También se nos explica Que ciertos Ciertos Componentes Del juego Sobre todo Del tablero Están supeditados A la electricidad Porque si En este juego Según Activemos O desactivemos Cositas de estas Podemos cortar la luz En cuyo caso Nos cargamos Esta funcionalidad Eso sería Pues la habitación Del generador O lo que sea Si este juego Tiene mucha 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 Estuviese funcionando En la fase de acciones Si el profesor Kendall Gasta Una loseta De órdenes Con interactuar Y gasta al menos Un punto Un puntito De De orden Tendrá derecho A Cuidado Aquí nos dicen Tirar Tubos de ensayo Más herramientas Efectivamente O sea Sumaría Sumaría sus dados Sumaría sus dados De ciencias Y de mecánica Una auténtica barbaridad En el caso Del profesor Kendall No tanto en caso De personajes tan marciales Bueno Vázquez también tiene Sería una buena tirada Un éxito ya De entrada Más una tirada De dos dados Y en el caso De conseguir Tres éxitos Recuperaremos Dos de vida Dos de vida Toma Ya Muy 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 interesante La habitación De los pacientes Esa tirada La podemos hacer En cualquier casilla Además No es reventable No es destruible Y Lo mismo Gastamos un punto Y aquí sí Aquí tiramos únicamente Nuestro valor de ciencias En el caso De Kendall Tres En el caso De Vázquez Dos La chica tiene estudios Y Con dos éxitos Que según el número De dados Pues en una tirada Más o menos fácil Que en el caso De la enfermería Recuperaremos Un único puntito De De vida Cada personaje Solo puede usar Una vez Por turno Los efectos De una habitación Es decir No nos podemos plantar aquí Y decir Ala venga Me curo Me curo Me curo Me curo Me curo Hay que esperar Al menos hasta el siguiente turno Pero sí Que se puede usar Varias veces Un objeto Un objeto Con algún tipo De habilidad especial Si es un objeto Con munición Que nos vendrá Descrito aquí No No Pero si Si se tratan De objetos Pues Yo que sé Aquí los Los planos Del cableado Esto ya Como veis Ya Va ganando en complejidad No vamos a entrar en ello Pero para que veáis Viene a ser Para cortar la luz Básicamente Según La fase de acción Gastar un Determinado número De puntos de mando Para según En qué tipo De habitación Que son iconos Que vienen aquí Tendremos que gastar Más o menos Puntos de mando Para realizar Una tirada Combinada De ciencias Y mecánica Que será más difícil Recarirá más puntos De mando Y más éxitos Según la conveniencia De la habitación En la que estemos Para cortar la luz Y cancelar Todos los efectos Que tengan Un rayito Complejo Sí Pero súper Súper Interesante Finalmente Decir Perdón Que Lo mismo Que la pistola Y el correr Y el cuchillo Podían tener Otros colores Distintos Del negro Relativos A Usar órdenes Para reaccionar En el turno En el turno De Nuestro rival O bueno Para unas reglas Que ya son De lo más avanzadas Del juego Para hacer Acciones Combinadas De personajes Lo mismo Ocurre Lo mismo Ocurre Con el Interactuar Es decir Normalmente Normalmente Podemos Pedir un duelo Como expliqué En el vídeo Anterior Para Si vemos Que aparece aquí John Woo Normalmente Sería para Bueno Si ganamos El duelo Pues Salir corriendo A la habitación Conlindante Y salir De su línea De fuego O evitar Su combate Cuerpo a cuerpo O para Dispararle Pero Pero Teniendo Una ficha Roja O dorada De Interactuar También tendremos La posibilidad De decir Bueno Antes de que me Dispare Voy a tratar De curarme Un poco retorcido Si Pero Entra Dentro De Lo que Nos ofrece Earth Ribbon Una Maravilla Y eso es todo Por hoy amigos Un saludo Y eso es todo